Tiene que ver con lo social, lo económico, lo tecnológico y en especial en lo que es el ámbito de educación. La revolución digital se ha convertido en uno de los elementos más importantes de los últimos tiempos. La imagen real que se presenta tiene como fuente principal la globalización de la economía y la incorporación de nuevas tecnologías de la economía. La educación debe afrontar la incorporación de las herramientas tecnológicas de enseñanza a las matemáticas. Por lo tanto, la actitud de docencia ante esta tecnología y ante un uso de la misma es esencial para una buena enseñanza a los exitosos aprendizajes. A veces, bueno, aquí algunas cosas, dejaremos decirles porque el tema de ahorita está como muy ligado. Pero lo que dice ahí es que la educación tiene que incorporar esas tecnologías o esas herramientas tecnológicas en las escuelas. Pero también que la actitud que nosotros tenemos es muy importante. La podemos analizar desde lo perfecto. La primera es la actitud que siempre nosotros tenemos ante los nuevos cambios. Y la otra es la importancia de la actitud que nosotros debemos tener para que funcione o no, para que se dé lo que es esos nuevos cambios. Que pueda facilitar o dificultar el proceso de la incorporación de estos cambios. Dice, la educación debe afrontar la incorporación de la introducción de las nuevas tecnologías en los centros educativos pone de manifiesto la preocupación de los profesionales de la educación. Por las consecuencias que este fenómeno suscita, como señalado, águeda de los medios, va a definir como nuevos esquemas de enseñanza, las cuales van a ser desarrollados por los profesores de los centros, estén o no preocupados por asumirlo. Es decir, estemos o no de acuerdo, lo primero es que hay que acercarlas. Hay que acercarlas porque están ahí y son el nuevo reto de la sociedad y el nuevo reto que tenemos nosotros en las aulas. Decíamos ahorita, el que sabe, bueno, se lo encuentra muy fácil, pero para uno es muy difícil. Aunque estamos empezando, es muy difícil. Tiene que, requiere de mucho esfuerzo y dedicación, mucho tiempo. Sí, los maestros que tenemos dos sándales, tenemos un poco de tiempo. Pero hay que hacer el esfuerzo, hay que ir actualizándose y perfeccionándose permanentemente, aunque sea un sacrificio, porque para mí ha sido difícil. Yo estaba aprendiendo algunas cositas que yo no tenía computadora, esas cositas, o no se me van. Pero ahora que yo la tengo y lo estoy haciendo, lo que es muy difícil, porque a veces uno escribe cosas y además, como uno va escribiendo con un delito, como uno sabe. Y a veces hace una cosa y se le daña. Pero recuerda que uno tiene compañeros que le ayuden a uno para uno ir mejorando. Y si después uno en la práctica va encontrando que sí, pero es necesario, es muy necesario y hay que hacer el esfuerzo y hay que sacrificarse. Y bueno, y el que no tenga quien le ayude, pues me tocará pagar también, a que le ayuden a uno a ver si... Pero hay que no se puede buscar en lo que es el presidente de desarrollo y la incorporación a la norma tecnológica. El perfil del docente le quiera configurarse como un profesional atento a todas las posibilidades de comunicación que las herramientas tecnológicas se ofrecen. Para ser más adecuado, efectuoso y atractivo, el proceso de aprendizaje es un alumno. La mayoría nos sentimos muy inseguros, resistentes al cambio. También exponen en 1997 y Alonso y Gallego citan que el docente debe ser considerado una crisis positiva ante la integración de nuevos modelos tecnológicos, integrar los medios tecnológicos como un medio para fortalecer la transmisión de la información. Esta perspectiva, la visión que hay de despertar en el docente, es un docente que revise críticamente su propia práctica pedagógica. Esta perspectiva, la visión que hay de despertar en el docente, es un docente que se llama la atención que esta investigación se hizo, no se hizo aquí en República Dominicana, pero son muy iguales los elementos de investigación que se tratan aquí en este proyecto. ¿Por qué? Porque ellos también son latinos. Son latinos. Sí, los maestros tienen el mismo problema que tenemos nosotros de... Porque es como ser humano también, y los seres humanos a veces tenemos miedo a cambiar, a... Inclusive hasta cuando uno está acostumbrado, nosotros la gente que vive en casa, hasta cuando ya uno está acostumbrado a estar en un lugar, después mudarse, es como quiera decir, porque si el tipo de protocolo son a veces necesarios para uno de ellos estar allá. Ok. Ok. Sí. Sí. Eh, tenemos, dice, EMAT, dos mil, dos mil, dos mil, tres, dos mil, tres. Eh, EMAT y Dardo fue un proyecto, un proyecto que fue impulsionado por... ¿Con Medio o Paco tú eres? No, él es Miguel. 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 Miguel Antonio. Miguel de los Santos. Ah, Miguel Antonio. ¿Por qué estás rayado aquí? Miguel Antonio de los Santos. Aquí te pusieron como retirado. Eso. Sí. ¿Alguien, alguien sugirió eso? No sé. ¿Está bien? Estoy reanimándose. No, va a tener una falta de aquí. Sí, pero sin embargo tenía esa línea aquí, como que se había retirado. Digo acá. No, no, no. ¿Con Medio o hay que estar retirado? Ah, sí, está. ¿Con Medio? ¿Con Medio? Sí. Ah, ok. Adelante. Ok. EMAT fue un proyecto, EMAT Hidalgo, fue un proyecto que se impulsionó en una provincia de México. Hidalgo es una provincia mexicana. Eh, con la finalidad de, o sea, por la Secretaría de Estado de Educación Pública en México. Con la finalidad de sensibilizar o poner al docente a reflexionar sobre la necesidad de actualizarse. Mostrándole algunas alternativas ante los desafíos, los desafíos que nos llegan o que les llegan. Estamos diciendo que nos llegan porque ya nos referimos, México pertenece también al mismo continente y las realidades por allá no, no se diferencian tanto con la nuestra. Entonces, la idea es mostrarle al docente la necesidad de reflexionar sobre la necesidad, sobre la actualización. Es dándole algunas alternativas ante los desafíos que enfrentamos día a día. En una sociedad cada vez más avanzada, más compleja, con un avance a la información, conocimiento, nuevos conocimientos tecnológicos. Y presentando grandes cambios en los distintos niveles, tanto en lo social como en lo tecnológico, lo científico. Y sobre todo en la educación. Nosotros sabemos que todo debe tener como pilar la educación. Y a veces nosotros decimos que si nos llega la tecnología y la educación tiene su dificultad, no podemos decir que el país va a avanzar. Porque sabemos que la base del desarrollo de una nación es la educación. Y por eso pudiéramos decir que el divorcio que pudiera darse aquí en nuestro país, exigimos avances, mientras que nosotros como educadores estamos quedándonos atrás. En la fuerza en práctica del programa se proporcionó capacitación, una forma sistemática gradual en el uso de herramientas tecnológicas. También tenemos unos retos o desafíos que presentan la incorporación de la tecnología en nuestro sistema educativo. y tan como decía la compañera, como fue un proyecto que inició en México, los retos que señalaron fueron, primero, modificar los conceptos de organización, funcionamiento del ambiente escolar. O sea, propiciar al estudiantado un ambiente asequible, un ambiente de confianza, un ambiente dinámico y un ambiente acogedor. El segundo desafío tenemos hacer que la pedagogía nueva sea más realista, operativa y funcional. Lo que hemos dicho en nuestra ocasión acá, a veces el estudiante te pregunta, ¿me aprendo eso para qué es que me voy a aprender? ¿En qué puedo implementar ese aprendizaje? Pero si nosotros adaptamos lo que enseñamos a la realidad misma del estudiante, yo creo que el estudiante se hace, o sea, se apodera, se apodera de esos conocimientos que el maestro le esté inculcando. El tercer desafío es desarrollar la motivación de los estudiantes. Bueno, que no se divorcia desde el segundo desafío, donde si el ambiente es acogedor, el maestro le está impartiendo contenido propiamente de su entorno, el estudiante, por lo tanto, se motivará a acoger esos conocimientos. El cuarto desafío que tenemos es actuar como dinamizador, colaboradores en grupos y facilitadores de información. Bueno, ahí nosotros decimos donde el maestro debe dejar de ser el protagonista de la película, sino más bien un facilitador, donde debe tener claro que el protagonista del proceso es el estudiante. Por lo tanto, cuando el maestro llega con todo su conocimiento, como mostraba en el video anterior, el grupo pasado, el maestro con el libro en la cabeza, viene, desarrolla, llena la pizarra, un todólogo, pero para los estudiantes, realmente queda en cero. Y para una educación de calidad, una buena enseñanza, el maestro tiene que dejar de ser el protagonista del escenario, sino más bien convertirse en un facilitador. El cuarto desafío que tenemos es la interacción con las herramientas tecnológicas por parte del docente y el estudiantado. Lo que hemos hablado también, vemos que el estudiante maneja mejor la tecnología que nosotros como maestros. Ese proyecto que se dio en Hidalgo, México, ¿qué es lo que dice? Que tanto el maestro como el estudiante deben manejar, deben manejar la tecnología. Y, oye, debería también el maestro tener mejor manejo de la tecnología que el estudiantado. Pero, la realidad nuestra, que nosotros estamos atrás, y creo que cada uno debemos hacer nuestros esfuerzos para poder, poder llegar al uso y manejo de la tecnología. Ok, sí, habla la señorita aquí también. Uno que sabe que lo necesita. Correcto. Yo antes he entendido a un hermano, es muy ingeniero inclusive. Algunas de las transparencias que yo uso, todavía son de las que me ayudaba a hacer. Y siempre dependía de él. Es rápido, que tiene que ser que busque el agua. Pero, pero, es un maldito. Como me cómodo. Amar. Amar. Bueno, compañeros, lo que nos queda hoy en día, es un reto muy grande. Muy bien, te ve ahí como... Porque la tecnología de hoy en día, está por encima de los niveles de nosotros. Pero nosotros podemos. Claro que no. Claro, claro. Claro que sí. ¿Siempre y cuando? Claro que sí. Pero, pero, a partir de esto, yo le echo la culpa a algunas universidades. Porque, desde un inicio, tienen ellos que formar a sus estudiantes. Desde el inicio, miren, tenemos que traer cada uno un adaptor para ir tonalizándonos con la tecnología. Para que ustedes tengan conocimiento, mañana, con la universidad profesional, tengan buen conocimiento, y buen desarrollo, y buen manejo, les uso... Escúchame, escúchame, te interrumpo, pero lo que le está pasando con eso, es de lo que venimos hablando de, desde el inicio de la otra presentación. Y es el asunto de que, quien te está formando, a veces, ni él no tiene, el más mínimo, el más mínimo de uso, es la tecnología. Y es donde está el problema, porque él tiene ya, un patrón, un paradigma, el cual, él tiene establecido ya, desde hace 30 años atrás. Por eso, con el profesor y ahorita, eso no se me sorprende, es verdad. Porque, puedo ver en el profesor, que rompió ese paradigma, que todavía hay muchos, muchos más jóvenes que él, que lo mantienen. Y eso es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, otra cosa que yo... La locura del paradigma. Se debe de eliminar, la preparación, algunos maestros, que estudian a nivel básico. Deben ser licenciados, en un área. ¿Me entiendes? Y no agarrar, inyectarle, un sinnúmero de, de carreras, porque son carreras, que le inyectan allí. Un chiste todo. Licenciado, pero no... Y no sabes, ¿qué es eso? Licenciado, pero no todo tipo de licenciado. Entonces, las debilidades, miren por dónde vienen las debilidades. Y luego esos muchachos, pasan a media, y en un medio somos nosotros los culpables de eso. Somos licenciados, entre comillas. Y la sovia, que tiene... Por la información ahí... Viene de la base. la formación de los géneros, especialización, matemáticas, en la naturaleza, lengua española, y en la sociedad social. Así que está allá en la sovia. Eso es importante. Eso es importante. Yo fui a... a una universidad en Maragona, Bucateba, y le pregunté que si daban... la licenciatura en el área, en un área, en un área. Ahí le dijeron que no, pero si están dando básica, mención matemática, básica, mención biología, química, ok. Está bien. Eso está muy bien. Está bien. Está muy interesante. Por fin, se están cumpliendo con ese paso de nosotros. Entonces... ¿Qué pasa con un edificio que usted lo construyaba si usted floma? Se va a derrumbar. No, 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 no. Eso es lo que está pasando en el sistema educativo. Entonces... Estamos dejando uno de los factores más importantes detrás. Estamos buscando problemas solamente con la formación de la universidad. Pero hay que tener en cuenta que la educación universitaria no es una educación gratuita. Entonces, ahí implica la situación socioeconómica que tiene el estudiante que va a formarse como maestro. Porque no todos los que ingresan a una carrera universitaria, tienen los recursos suficientes como para comprar un laptop. Las universidades no forman. Eso es una limitante también que hay que ir rompiendo. Ok. Las universidades no forman maestros. Pero también hay algo. Quienes realmente forman maestros forman maestros. La negatividad es nosotros. Estamos viendo todo negativo. Así también, si vemos, le decimos a los estudiantes, mira, no puede ser negativo porque si eres negativo, ya por este está el 30 minutos a aprender. Entonces, parte de los problemas de la inseguridad, la negación, la resistencia, el cambio, también la tenemos nosotros. ¿Cómo podemos romper eso? Porque no es todo negativo, hay que seguir adelante. ¿Cómo lo podemos romper? Bueno, mira, nosotros estamos hablando de eso. Este caballero que está acá dice con nosotros, mira, vamos a impartirle un curso de informática para que aprendan otra bola de la vez. Entonces, ya vamos a ver lo negativo aparte para tratar de lograr algo positivo y uno también porque entonces vamos a estar toda la vida en ese círculo de lo negativo. Hay que seguir adelante. entonces, entrando ya en la serie, la M3W tiene perspectiva educativa para el futuro. ¿Cuáles son ellas? Como vemos, incorporar la nueva tecnología como un medio educativo que transforma la forma de pensar y de construir conocimiento. Propiciar en los maestros una educación para los medios de aprendizaje técnicos a través de redes académicas y lograr la alfabetización tecnológica. Que yo le decía a mi compañero es como esas funciones que a veces ejercen algunos técnicos y demandan también hacia nosotros y presionan hacia nosotros que tenemos que modernizarnos, que tenemos que entrar al sistema de las competencias, pero ¿con qué sueldo compramos algunos maestros que tienen una sola cana? Nos colizamos. Por eso le estoy diciendo que es un problema también socio-económico. La banca, todo relativo. También en aquellos docentes que muestran problemas en el manejo de las herramientas y la falta de conocimiento de las metodologías y de su utilización. la mayoría de los docentes necesitan causas generadoras de actitudes de inseguridad. Eso sí, hay muchos maestros que nos sentimos inseguros de lo que estamos haciendo. La resistencia al cambio. Muchas veces no resistimos al cambio. Le hago esta anécdota donde yo trabajaba en un liceo. Hay una profesora que todavía tiene cheques cuando eran papeles. ¿Lo tica esto? Ahora antes uno cobra por tarjeta y se lo entriste en el banco y tú ve y lo retiras. Pero ella no. Ella quería que siempre por la tirilla ella no se resistió a ese cambio. Ella no va a ser fila para el banco. Ella mejor en la dirección se lo entregaba y ella se lo lleva hasta su casa que se pierda ahí. Bueno, pero le toca acertarlo como pero hay que aceptar. Hay algo que ella está aceptando obligado. Quiera o no. Ok. Entonces, el escaso conocimiento también, como dice la compañera que tenemos en el manejo de la computadora, también nos resiste un poco porque tenemos a veces que molestar al otro. Y nos da un poquito de vergüenza como profesional que somos también en prestar nuestras debilidades y nos limitamos y nos encerramos. También, como decíamos anterior, al inicio de recursos, nosotros como matemáticos somos muy orgullosos y eso es cierto. En cuanto a la MC Hidalgo, la tecnología de hoy debe lidarse con la dinámica de cambio y adaptación constante en relación con el conocimiento científico-cultural y el desarrollo tecnológico. La tecnología se convertirá en un principio, en parte primordial del quehacer educativo en la sociedad del conocimiento. En el rostro de las perseverancias se manifiesta para que el docente vaya encontrando las ventajas de estos medios y es necesario su familiarización, adaptación, entendimiento, contextualización, innovación y aplicación didáctica. con esto yo le digo también un comentario en función de lo que el profesor decía ahorita, comparando o no comparando, sino dándonos una pincelada de cómo era la educación en China, Japón, Japón, para saber que también uno como educador haya concienciado nuestro barrio, nuestro pueblo. Nosotros implementamos esta norma, ahora también hay que dar seguimiento a las normas. Contabilidad. Hay que dar la cantidad que muchas veces nosotros exigimos, pero tampoco damos la cantidad a las normas o a las actividades que queremos. Nosotros dejamos otras partes fuera del color de nosotros. Y nos vamos a descansar. Hay un ladrón que... La cantidad que es tener bueno. La sociedad es un poco. Y no tan solo eso, sino que hay ladrón acechando. A ver cuál es más bonito de todo lo que está allá afuera. Imagínate una lluvita que hay ahí. Entonces, ¿Hace la fábrica en la patria? Sí, pero ven acá. A los tres años en Japón, a los tres años en Japón, ellos analizan y estudian en niños. Y no son todos los niños que van a los centros educativos allí en Japón. No son todos. A los tres años ellos analizan y determino para qué era ese niño. Allí mayormente son científicos y género que hay. ¿Por qué? Porque un niño le da seguimiento a ese niño y lo preparan. La familia también se encarga de eso. Pero nosotros no. A nosotros cuando despachan del liceo los padres de los niños no maldicen. Ya despacharon del liceo. Y ellos quieren que demuestra constantemente hasta ciertas horas. los cambios que hoy queremos no solamente a nivel tecnológico es que queremos cambios también a nivel de normas y costumbres y conductas con nuestra sociedad. Hoy podemos tener todos los medios que nosotros queramos tener pero si no hacemos un cambio en nosotros mismos en nuestra actitud en nuestra personalidad y eso no nos sirve de nada. Allá. Primero ella. Ajá. Voy a decir dos cosas. Sí. La primera y la siguiente. En Barahona se colocó un centro de informática especialmente para los maestros. Y el amigo mío que atendía dicho instituto me contaron me decía Carmen es sorprendente que solamente van al instituto lo que son hijos de los maestros. Allá los maestros se podían contar uno, dos y tres. ¿Por qué? Porque verdaderamente no había esa motivación. No había en nada. Ahora bien la actitud de la persona vale mucho. ¿Por qué? Porque a veces nosotros decía el profesor ahorita y comparto eso con él. El maestro en realidad no se hace rico. Pero decía otro profesor decía que el maestro se hacía rico ¿de qué? De los reconocimientos que hacen los estudiantes con respecto a sus personas y lo hace bien. Ahora bien muchas veces nosotros como profesionales creemos que las cosas que nosotros hacemos hoy no serán buenas para un mañana. Y así es. Las cosas que nosotros buenas hacemos hoy para mañana serían de mucho provecho para nosotros prepararnos. Este grupo que está aquí si el profesor se propone hacer con nosotros algún experimento en el área de matemáticas profesor mire de seguro que usted obtiene grandes resultados y al principio quizá no se vio eso. Eso no sucede con respecto a las aulas con respecto a un estudiante. Los estudiantes a veces nosotros vemos menos misterios. A veces decimos que no se si alguno quizá no me saque buena nota o quizá no me saque pero quizá haya un potencial en ese estudiante que usted debe de flotar. Eso es así. ¿Cuántas cosas el profesor no lo dio a nosotros que están en internet y nosotros entrábamos a internet y salíamos de internet y no sabíamos que estaban ahí y hoy la hemos conseguido? Entonces dos cosas que verdaderamente de mucho provecho para nosotros como profesionales. Fíjese, con respecto al uso de la tecnología en las aulas es muy ventajoso usar la tecnología. Yo tuve una experiencia el año pasado con los estudiantes de cuarto que las clínicas las vimos con el portal de la Secretaría del Ministerio de Educación. Ahí teníamos un proyector presentábamos ahí las preguntas con sus opciones uno como maestro le explicaba cómo se hacía y ellos mismos lo resolvían. Y ellos mismos llegaban a una respuesta. O sea, que ellos mismos eran los que se examinaban. Claro, con la ayuda de uno. Creo que también en el país se están dando pasos hacia ese mundo porque ahora mismo en la universidad de ICTEC en una biblioteca ya no te dan un libro te dan una tablet. O sea, que las informaciones ya no son los libros que se buscan. Ahora, usted va a una biblioteca de ICTEC y lo que te dan es una tablet. Miren, ese es su libro. O sea, que se está trabajando en función de eso. Otra cosa es cuando el compañero Paco habla de sobre lo que expresó el profesor que se veía en Japón. Yo creo que lo que debe haber es un cambio en la cultura de cómo nosotros manejamos nuestro estudio. Realmente ya fue. Porque hay un colega que trabaja con él que prepara que él estudió en Rusia. El compañero Paco también tuvo la oportunidad de pasar por ahí. Aunque no precisamente fue a estudiar pero no. Allá en Rusia me dice él que los niños desde pequeños los van educando en cuanto a la elaboración de lo que son naves espaciales. Claro, hay una persona especializada en eso ahí. Pero desde niños los enseñan a diseñar que ellos mismos diseñen naves espaciales. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos adoptar esa forma? Eso es lo que es. Eso no... Eso no... A nosotros nos gusta dibujar mucho, ¿verdad? Trazar, dibujar. Podemos utilizar eso. Y quién sabe si nosotros estamos educando el próximo científico de aquí de aquí de Dominicana. Ok. Oye, ¿no es el ministerio? Ahí va con el ministerio. Ahí va con el ministerio. En función de lo que dice Pedro, a veces tenemos estudiantes universitarios que todavía no se deciden qué estudiar, qué carrera tomar. Sí, sí. Por la cultura con que esté ahí. a esa altura un estudiante de la universidad tiene que tener sus parámetros pasados y sus objetivos para salir. Allá los seleccionan, allá los... Entonces, para finalizar, tengo una frasecita que dice no dejarnos llevar como las hojas que van donde los vientos quieran llevarlo. La única vía de no alejarnos es el conocimiento y la unión de luchar por lo que queremos lograr. Ese 20% no lo queremos. Vamos a luchar. No queremos. Vamos a luchar. Porque mientras más preparados estamos mientras más preparados nos sentimos, también tenemos que seguir y tener beneficio para dar el uso y para tener lo que en verdad nosotros necesitamos para estar actualizados. Entonces, maestro, a luchar. No queremos alami ni tampoco pica-pica. Del filete que come la milita. Gracias. Yo digo que la educación debe preocuparse un poco más. O sea, en serio, por implementar algunas escuelas especiales porque hay muchos niños que tienen mucho potencial desde pequeños que los padres que los padres no pueden para hacerlo desarrollar en él. Yo tengo una sobrinita que ella se sienta aquí y está la persona parada ya mirando hasta la pinta igualita como de 6 años. Sí, también está natural. Y entonces, aquí en el sur, en el sur profundo donde no tenemos nada. El sur pobre. Mira, muchachos, no hay un lugar donde esa niña pueda ser asombrarse. Y así como ella es muy bien. Hay talentos que se mueven. Cuando la que no la se termina la capital, entonces la mandan para la barra. Eso es. Por eso que no estamos desarrollados con respecto y la motivación está muy buena. La participación está muy buena. Ese es el sentir realmente que nosotros queremos despertar. Más que venir a hablar de palabras bonitas, de cosas que ya nosotros hemos hablado bastante. Nosotros venimos con un lenguaje llano a tratar de motivar, a echarle ganas a las nuevas tecnologías. Un camino de mil lenguas se inicia con un parque. Proverbio chino. Quizá usted me diga ahora qué tiene que ver un proverbio chino con las nuevas tecnologías. Oye, aquí estamos manejando el micro. ¿Verdad que sí? Usted se preguntaría qué tiene que ver un proverbio chino con las nuevas tecnologías. La relación que nosotros le damos al enfrentarse a usted a un camino dado desconocido y oscuro y oscuro y oscuro y oscuro y oscuro. que no conozca eso nosotros sí tenemos conocimiento. Nosotros sí sabemos que las nuevas tecnologías nos van a ayudar. Entonces, ese camino largo iniciamos la orden. Primero paso, el reconocimiento. Y no es difícil, señores, no es difícil. Particularmente yo, estoy tratando de hacer lo posible, por ser mejor persona, mejor profesional, mejor maestro cada día. Y le voy a decir algo cuando se lo dice a mis compañeros. Cuando yo tomé la decisión de entrar al sistema educativo, entré con la convicción de que iba a ser el mejor profesor de matemáticas del tercero. No le estoy diciendo que lo sea. No le estoy diciendo que lo sea. Pero yo tenía un propósito, yo tenía un objetivo. O sea, yo no voy al sistema a perder mi tiempo. Y así yo creo que cada uno de ustedes solamente con el hecho de estar aquí a hacer un sacrificio tan grande. Pienso que vale la pena. Y las mismas informaciones, el mismo internet está lleno de todo eso. De todo eso. Ya ustedes no necesitan a nadie que le esté orientando lo que usted tiene que hacer. No, mentira. Usted se da cuenta de realmente que es lo que quiere. Pregúntale a Google. O mejor aún, pregúntale a YouTube. Porque ahí aparece gente explicándole lo que usted anda buscando. me pasó en estos días. Yo tengo una impresora de la que usa el tonel. Pero ¿qué pasa? Que la impresora me está tirando una raya con el tonel. Digo yo, ajá, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo puse el freno y atreví a desarmar la impresora a sacar el tonel. Digo yo, yo voy a ver qué es lo que tiene. ¿Por qué se lo arreglo? Por estar de fresco, la impresora botó un en el princito para que yo digo yo, ahora sí la. Nada, sencillo, yo agarré el modelo del tonel, lo meté en, lo ingresé en YouTube y apareció un tipo ahí el mismo modelo explicándome a mí cómo se limpiaba el tonel, cómo se armaba eso. ¿Me contrataste a pagar el tonel? Y yo lo armé. No, no, no. Porque la verdad, la verdad que ofrece, la verdad que ofrece YouTube es que usted al maestro le pregunta cien mil veces y él no se cansa. Y él no se cansa, y usted lo repite otra vez, y lo reconoce de rueda, a cualquier hora, a cualquier hora y ya no hayan acabado de decir que, pero ese maestro no duerme. Bueno, señores, entonces ya todo está, toda la información está en Internet. Solamente, y ya ustedes también tienen la orientación, la motivación. Por ejemplo, un tema cualquiera de matemáticas, división del polinomio que le cuesta tanto trabajo a los muchachos entender. Ah, no, yo le estoy obligando a ellos, casi obligando a que me manden un link de un video de YouTube de una persona explicando eso. Y bueno que alguien mencionara por ahí ahorita, Julio.net. Porque Julio, uno de los que tiene mejor desempeño de la desempolvimiento a la hora de explicar. ¿Es cierto? Y es muy bueno, inclusive, no solamente para nosotros estudiantes, sino también para nosotros. Julio.net, todo el personal. Le digo mucho gusto ahora debo hacer propiedades. Correcto. Para poder, para poder, para poder, para poder deshacitar. Le digo en la personal que sí. Mucho, muchas de las, Julio.net. Julio.net. Ahí, soluciones de problemas de acuaciones de todo tipo. O sea, ¿qué es como de lo que estamos hablando? Así mismo, como es una herramienta que a veces la tenemos que usar para chatear. es a veces necesitamos saber el propósito que necesitamos buscar. O sea, esa es una de las cualidades que tenemos que a veces descubrir, como tú dices, a los estudiantes ahora. La mayoría maneja la tecnología mejor que nosotros. Los sobrinos míos todos son, oye, son hackers casi la mayoría. Ahora, ¿qué sucede? Hay que, hay que, nuestro trabajo es orientar, a ellos sobre qué importancia tiene eso dentro de su formación. ¿Qué puede encontrarle positivamente que no sea solo chatear en Facebook? O ver pornografía. O ver pornografía. O cualquier otra cosa negativa que pueda, digamos, que no. Entonces, uno de ellos es la nueva, los nuevos, los nuevos que se encuentran, las informaciones que se encuentran en Google, de manera tal que dan, dan garantías de una buena formación. Claro está, como hablan muchos, lamentablemente, vivimos en un lugar inhóspito, que es aquí, el sur de la República Dominicana, pero, no se, no se pongan una vez en los ojos, porque realmente, la tecnología se ha acercado un poco. Una de ellas son, los, los convictos novenos, no se les está dando el uso adecuado, ni el mantenimiento adecuado, porque también sucede algo. Hay autoridades locales, como son el ayuntamiento, que deberían, son, son, deberían tener, deberían dar ayudas auxiliares, a educación, porque los centros tecnológicos, en diferentes puntos, en diferentes campos, que están ellos, deben servir como base, como base de, de, de apoyo, de sustento, para que esos estudiantes puedan ampliar sus conocimientos. Pero esos centros tecnológicos deben ser funcionales, claro está. y en eso radica, la parte de, la cultura. Lamentablemente, lamentablemente, esto te habla de la cultura de los padres, pero señores, ya una persona de, de un campo, que medianamente tiene hasta 30 años, y nunca, no sale ni venía a escribir, ¿qué le va a enseñar a sus hijos? Ya eso le toca, al maestro de esa zona que esté ahí, tratar, como dijo el profesor ahorita, si te agradan los muchachos, lamentablemente, es que, el maestro de un área, rural, debe tener, tiene que prepararse más que cualquier estudiante, cualquier maestro, del área, del área urbana, por la misma razón que acabo de decirle. Ejemplo, aquí se van a la maguana, el que es maestro aquí en el uranio y el liceo, va menos forzado, que el que es maestro, en un campo de, muy cercano aquí, llamado a otro del padre, por ejemplo. Y el que da clase, es un campo que se llama la Florida, que entonces, que ahí no hay ni carretera para llegar, va más forzado, que el que da clase en un alto del padre. Entonces, ¿qué radica eso? Que tú, el que está allá, debe forzarte tú por prepararte más. Que al final le cuenta, como ustedes dijeron ahorita, van a estar hablando de lo mismo, cuando llegan a ver, ganan menos, porque tienen que gastar más para llegar a su lugar de trabajo. Pero al final, aunque no se le cuenta, si le saca provecho a esas desventajas que tiene, preparándose mejor, a la larga, sale sacando mejores beneficios que el que está aquí. es cuestión de ver las cosas del punto de vista más allá, más allá de lo que tienen en el presente. Yo estoy aquí, no estoy dentro de las aulas, pero yo estoy mirando más allá de lo que yo estoy en este momento. Por eso estoy aquí. Así que, esa es parte de lo que yo quería decir en eso. Escúchame. Le vamos a dar la oportunidad, pero le voy a sugerir, humilde sugerencia, ¿verdad? Todos tenemos inquietudes que compartir, pero si hacemos un debate abierto, lo vamos a prolongar mucho. Es mejor que ya al final, si usted tiene alguna pregunta, algún aporte, que lo vayan mostrando y ya al final, entonces, abrimos una sesión solamente para ellos. No sé qué le parece, ¿verdad? ¿Qué le permite? Pero ya que el compañero hace rato tenía la mano levantada, vamos a darle la oportunidad de que le expresen. Cuando hablamos, a veces, uno cruza la idea de que cuando estamos exigiendo del tipo de producto que nosotros necesitamos lanzar a la calle en el ámbito local, es como una empresa que fabrica vehículos, automóviles. Ellos tienen un modelo del tipo de automóvil que van a lanzar a la calle y ellos hacen miles de pruebas para poder lanzarlo a la calle para que se venda comercializado. Es igual, es lo mismo con el producto educativo. ese producto educativo que nosotros queremos que salga de las aulas, esos parámetros que en la cual debe salir nuestro producto deben estar diseñados mucho antes de eso. Deben haber unos esquemas estandarizados de qué es lo que queremos. Y por ahí entonces es que uno como docente es que debe estar es que uno como docente propio debe implementar unas estrategias o unos contenidos a mi parecer. Yo entiendo que no debe ser así, a mi parecer. eso debe ser algo que se estén estandarizados desde arriba y que todos veamos eso. Aunque salga de nosotros aunque salga de nosotros en reuniones queremos esto, queremos esto y queremos esto vamos a implementar esto. Pero es que yo como profesor solito digo no, tú tienes que hacer eso o no. Es que eso debemos hablar del mismo en el cual en todo el mundo. Y que eso va a llegar a sí mismo. Este es el producto que queremos que te cuela. El que queremos que te cuela porque es el mismo. No que un profesor que va a mi inglés y como te hagamos francés. O sea, que la calidad la calidad debe sobre todo pero la misma ante todo. Cuando uno dice no, es que lo dice yo por ejemplo del ministerio si también uno como esto debe preparar si tiene gente debe prepararlo. Pero debe seguir la trayectoria del ministerio porque hay unos unos parámetros que hay que seguirlo. Muchas veces tenemos personas que no están supervisando a nosotros que tienen menos capacidad que nosotros que cuando llegan allí donde estamos ni siquiera ellos saben por donde nosotros vamos. No, se ponen a preguntar no, es que somos parámetros. Y muchas veces van y nos dicen no, eso no es así y esto eso no es así y tú le preguntás ¿y cómo es? Y yo te digo yo no sé pero no es así. Así. Entonces si usted me dice a mí que eso está mal explíqueme entonces cómo se hace. ¿O por qué está mal? ¿O por qué está mal? Porque yo sé de lo que creo que eso debe ser una estandarización. El producto que queremos así lo vamos a sacar y todo el mundo debe asumirse a ese proyecto. Pero debe estar diseñado mucho más. No, entonces lo dejo. Claro. Gracias compañero. Realmente realmente nosotros estamos viviendo una época que no nos pertenece. Obviamente nosotros estamos viviendo una época cibernética. Los estudiantes que nosotros tenemos hoy en día están naciendo en esa época. Entonces ¿qué pasa? Nosotros tenemos que tener los conocimientos, la sabiduría de usted poder andar en el mundo de ellos y usted orientarlo por donde usted quiere que ellos vayan. es muy cierto. Los jóvenes de hoy gastan muchísimas horas solamente en Facebook. Pero yo como profesor ¿qué le estoy ofreciendo? ¿Qué le estoy ofertando? ¿Qué otra cosa yo le estoy dando a ese niño para que él pueda dedicar más tiempo a eso y menos tiempo al Facebook? Que no es malo el Facebook. No es malo. Es igual que el transmite. Depende del uso que usted le dé. Porque yo por ejemplo yo tengo grupo en Facebook con todos mis estudiantes y ellos me hablan por ahí y a veces me hacen preguntas de noche a las 10 de la noche cuando la mujer me deja y por ahí yo le respondo Profesor no me acuerdo que tenemos ah no mire recuerda la práctica tal y tal y tal ¿y cómo se resuelve eso? Tal y tal y tal y le recomiendo que hay una persona en YouTube que le pueda explicar inclusive mejor que yo. Debo así yo escribo el tema en YouTube y va a aparecer una persona escuchando de eso. Perdóneme que le insista tanto con el YouTube no tengo no tengo beneficio particular con eso. bueno ¿es económico? ¿es económico? Porque sí porque sí me he beneficiado mucho con los contenidos que he podido ver dentro de yo con mi tema. Muy bien ¿y la jaluría no se va por otro lado? La jaluría